Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. ¿Cómo voy en la situación del profesorado? Voy a intentar, o sea, me voy a seguir Hernández, vengo de representación de la Asociación de Interinos de Murcia. Voy a intentar centrarme un poco en los recortes sobre el profesorado, en particular sobre el profesorado de interino y el año que esta ley ocasiona aún más a este grupo de profesores. Y en general, profesores en general. Pero bueno, permíteme que haga primero una pequeña reflexión que me gusta hacer en muchas ocasiones. Porque hablamos de la ONCE, y no podemos obviar su nombre, ¿no? Ley orgánica de mejora en la calidad educativa. De eso se permiten hablar unos señores que han expulsado de las aulas a 60.000 profesores. Solo en la región de Murcia se han destruido 3.300 puestos de profesorado. La no sustitución de los profesores hasta los 15 días hace que más de 5.400 alumnos estén cada día sin su profesor. Los que conocemos la aula sabemos que es verdad. Y tenemos un responsable de educación aquí en Murcia. Hace poco, Martín Pujalte, que es el portavoz de educación en la Asamblea Regional, decía que no pasaba nada porque no se sustituyera al profesorado. Porque el profesorado que entraba en el aula era siempre de la misma materia que le faltaba. Esa barbaridad se escuchan y se oye. Todos sabemos que eso es totalmente imposible porque necesitaríamos tener 25 profesores de matemática, 25 profesores de inglés, y cada uno entramos y hacemos una sustitución como mejor podemos. Pero yo soy de matemática y no me lo he capacitado para dar una clase de francés, por mucho que el señor ministro o el señor consejero, que terminó su carrera el año pasado, se empeñe en que sí. Bueno, esta merma de la calidad educativa ha supuesto unos ahorros o unos recortes en educación de muchos miles de millones de euros. En concreto hemos pasado de una inversión del 4,9% del PIB a un 4,2%. La OCDE, que esta mañana hablaba maravillas sobre el gobierno y estaban haciendo una rueda de prensa, apuntándose las maravillas, lo maravilloso que eran uno y otro, recomiendan una inversión de un 5,9%. Países como Finlandia, en los que se fijan nuestros dirigentes solo para copiar las cosas, pero no para copiar la inversión, está invirtiendo en torno a 6,2%. Pues no solo hemos rebajado al 4,2% del PIB, estamos hablando de una rebaja en educación de 7.000 millones de euros, sino que ahora se han comprometido a que en los próximos años la inversión en educación en España tiene que bajar 0,3.1%. Estamos hablando de otros 3.000 y pico millones más de euros en todo este ámbito. ¿Esto cómo se puede conseguir? ¿Cómo se puede conseguir sin que otra vez tengas a toda la comunidad educativa en la calle, sin que a su vez tengas a todo el mundo pendiente de las barbaridades que estás haciendo y qué pasa con los alumnos? Pues nada, me invento una ley, esta ley consigo que sea un recorte encubierto y consigo rebajar la inversión en educación. ¿En qué parte rebaja la inversión en educación la ONCE? Es sencillo, digo ahora hace un momento de la FP básica. Sí, sí, algunos conoceréis los BCTI, que son aulas en las que hay problemas y son aulas que son complicadas de llevar, de hecho son aulas que ahora mismo tienen un máximo de 15 alumnos. Pues este alumno, este tipo de alumnado se deriva a una FP básica. En la FP básica el máximo de alumno es de 33 por aula. Pero no es que sea un máximo de alumnos, es que lo aplican a rajatabla. Es que los centros donde hay dos BCTI han dicho que solo uno. De lo que sea, le da igual, porque como no le importa lo que aprendan esos alumnos que ni siquiera van a titular en eso, tú elige el que quieras, pero ya sabes que solo puede haber un BCTI. Hace poco Diego me comentaba, no hay falta de alumnos, que directamente le habían dicho que no, que le quitaban uno y que eligieran ellos. Ya tenemos una parte del ahorro. ¿Qué conseguimos además? Conseguimos además reducir el fracaso escolar. Curiosamente, metiendo 33 alumnos en una clase de BCPI, se reduce el fracaso escolar. ¿Por qué estos alumnos ya no contabilizan como porcentaje dentro del fracaso escolar, sino salen del sistema educativo y solo contabilizan el que termina el cuarto de la ESO? Por tanto, hemos mejorado las estadísticas de cara a Europa. Ahorramos, mejoramos las estadísticas. Pero sí, condenamos a los peores estudiantes o a los que menos condiciones tienen o a los que peor contexto socioeconómico y sociocultural tienen, pero eso no nos importa, aunque hablamos de bilingüismo, de un bilingüismo chapucero que no se sabe ni cómo ni dónde van a sacar los profesores para que impartan las clases en todos los centros en inglés, etc. Después de todo esto, todavía tenemos que aguantar cómo nos hablan de mejora de la calidad educativa. Estaba buscando ahora mismo, porque mis compañeros estuvieron ayer en el Ministerio de Educación y según Miguel Ángel Casas, que es el director general de formación profesional a nivel nacional, que no ha habido ningún problema en la educación, que los reportes de la educación no han afectado a nadie, que no han sabido, no ha habido merma de la calidad de la educación, que 34 alumnos en un aula no pasa nada. Eso no es ningún problema, que a los profesores solo se sustituya hasta los 15 días, eso no merma la calidad de la educación. ¿Razones para decir esto? Porque dicen que sí, que no. Que no, y que no, y que no. Y agachan así la cabeza y le dicen que no. Y esas son sus razones. Entonces, ante esas razones, ¿qué nos cabe a nosotros? Pues intentar hacer lo que estamos haciendo. Intentar llevar una explicación de todo lo que ha pasado y lo que va a pasar más todavía. Porque no confundamos una reforma o una lógica reforma del sistema educativo, que seguramente en algunos aspectos podría ser positiva, con un recorte encubierto de un partido que solo está recortando en derechos, en libertades, en educación, en sanidad, etcétera. No es lo mismo. No es lo mismo establecer una ley que permanezca en el tiempo que imponer una ley por mí mismo y por mis narices y que se haga como yo quiera. Hablaban los compañeros de la FAPA de la pérdida del poder de decisión de los órganos legítimos. Esa pérdida es total. ¿Por qué? Porque la administración quiere solo elegir ellos quién gobierne y quién puede hacer una y otra cosa para que nadie se salga del texto y nadie les diga lo que se puede hacer. ¿Cuál es la forma de establecer esto? Yo convierto los consejos escolares en órganos consultivos. El consejo escolar de la región de Murcia lo manejo yo. Y no solo con él, contento con eso, a los directores de los centros, no digo que los nombro yo, porque ya queda muy mal, pero los nombro a un órgano, en el que yo tengo tres personas y el resto dos. Entonces, y esos directores son los mismos que... No solo con eso, sino que encima nos elijan a los directores para que ellos elijan a los profesores, y al profesorado interino que ellos quieran, para así poder... Ya, pues, y termino. Aún así, se tratan a... Hablan todavía de calidad educativa. Con una ley que solo está orientada a la formación para la empresa. El concepto de educación no es solo yo te preparo para irte a trabajar. El concepto de educación, como lo entendemos mucho, es un concepto amplio en el que intentamos no solo transmitir conocimientos, sino transmitir valores, transmitir una educación y una forma de estar. En consonancia con los padres, bien ayudados con los padres, donde... Porque los niños pasan la mitad del día en las aulas, por tanto, también tienen que recibir eso. Como seguramente luego habrá muchas preguntas en todos estos aspectos, les dejo tiempo a los estudiantes que son los... Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo.